Hola que tal amigos de Zona Franca y seguidores, los saluda su amigo Antonio Gómez, en esta ocasión nos encontramos nuevamente en las instalaciones de ATM Gym, vamos a realizar esta vez una rutina de espalda trabajando ahora en modo de biserie de a dos en dos, vamos a trabajarlo tanto para hombres como para mujeres, movimientos controlados en manera de biserie, acompáñenme a vernos, bien amigos como primer ejercicio vamos a realizar un agarre abierto, lo vamos a realizar a la nuta, es muy importante mantener nuestro cuello hacia adelante sin inclinarnos hacia atrás a la hora de jalar, me pongo en esta posición para alcanzar un punto máximo de estiramiento y empezar desde cero hasta jalar, hacer una pequeña contracción de un segundo y bajo despacio sale, doy un jalón y regreso despacio, doy el jalón y hago un movimiento controlado regresando despacio entre dos y tres segundos, vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones con movimiento controlado, bien amigos el primer ejercicio fue un jalón abierto lo vamos a hacer en modo de biserie junto con este remo a una mano, vamos a tomar nuestra postura muy derechitos, vamos a tener que estirar por completo derechos y a la hora de la contracción hacia atrás hay que girar totalmente llegar al pecho y extender nuestro dorsal y nuestro brazo por completo que se estire, giro contraigo regreso despacio, giro regreso despacio, giro y regreso despacio hasta realizar de 12 a 15 repeticiones de cada mano, recuerden que el movimiento tiene que ser controlado y constante, no hay que hacer ningún tipo de pausa más que a la hora de contraer 1 a 2 segundos y relajo, vamos a pasar a la siguiente mano, misma posición, manteniendo nuestra postura firme y recargando aquí nuestra mano, contrayendo y girando, bien amigos pasamos a nuestra segunda biserie vamos a comenzar con un jalón ahora cerrado dirigiéndolos al pecho igualmente nos vamos a sentar y vamos a estirar al máximo vamos a contraer no recorriendo nuestra espalda hacia atrás vamos a mantenernos derechitos y jalando con los codos hacia el frente al pecho hago una contracción de 1 o 2 segundos igual y regreso despacio hasta arriba estén estirados por completo en nuestro brazo hasta realizar igualmente de 12 a 15 repeticiones hago la pausa abajo y relajo bien amigos vamos a nuestro segundo ejercicio de nuestra segunda biserie la segunda biserie la comenzamos con un jalón cerrado al pecho y lo continuamos con esta máquina que es un jalón abierto hacia el pecho relajando totalmente la espalda recuerden que hay que estirar muy bien los brazos y haciendo una contracción atrás regreso despacio aprieto la espalda 1 o 2 segundos recuerden que el movimiento tiene que ser controlado realizando de 12 a 15 repeticiones bien amigos vamos a nuestra tercera biserie vamos a comenzarla con este remo con mancuernas si vamos a posicionarnos de esta manera en este banco inclinado la función de las mancuernas va a tener que hacer como un semicírculo al frente y a la hora de jalar vamos a aprovechar la contracción para levantar nuestro pecho y hacer una contracción en la parte lumbar si en la zona baja de la espalda relajo contraigo un segundo recuerden hay que hacer los movimientos controlados hasta realizar de 12 a 15 repeticiones bien amigos como sexto ejercicio para nuestra tercer biserie vamos a realizar un pullover aquí en la polea alta para nuestros dorsales el agarre va a ser invertido vamos a posicionarnos muy derechito de nuestra espalda dejando ir totalmente nuestros brazos para que se relajen nuestros dorsales vamos a hacer un movimiento hacia la rodilla y a media altura hago una contracción y vuelvo a relajar igualmente como un semicírculo contraigo y relajo totalmente contraigo y relajo totalmente hasta realizar de 15 a 20 repeticiones con un peso que puedan controlar para que el movimiento sea controlado bien amigos así terminamos nuestra rutina del día de hoy recuerden que fueron 6 ejercicios y esta vez trabajamos en manera de biserie recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y esperen nuestras próximas rutinas hasta la próxima ¡Suscríbete!